El último censo en China subraya que no hay suficientes niños en el país. China está empejeciendo y necesita revertir esta tendencia. Desde 2015 se permiten dos hijos y Pekín acaba de subir el número a tres. Pero muchas familias, especialmente en grandes ciudades como Shanghái, no pueden permitírselo. Así que hay cierto escepticismo con la nueva ley. Si las condiciones fueran las adecuadas, tendríamos más hijos. Hoy en día los jóvenes tienen que comprarse una casa y ya hay mucha presión. Y no hay que olvidar el coste de la educación, entre otras cosas. Este tipo de políticas conllevan riesgos. El año pasado solo nacieron 12 millones de niños en China. Eso no es suficiente para revertir la tendencia demográfica y contrarrestar el envejecimiento de la población. Incluso los analistas creen que es poco probable que el cambio de política de Pekín tenga éxito. A menos que el gobierno introduzca incentivos, como puede ser proporcionar subsidios especiales a las parejas que tienen tres hijos, o reducciones en el precio del transporte, u otros incentivos, no creo que las parejas chinas vayan a tener más hijos en los próximos años. De momento, el gobierno chino aún no ha anunciado ningún incentivo para fomentar la natalidad.